Isabela Esprimul es una joven diseñadora de modas, con un corazón lleno de amor. Nació con síndrome de Down y desde niña mostró talento para diseñar ropa a sus muñecas. Ahora se ha convertido en un boom de la moda, con su marca propia y sus diseños coloridos dirigidos especialmente para personas con síndrome de Down. Conquistó eventos y pasarelas internacionales. Yo pienso la moda en todo el mundo, toda la gente. Yo me inspiro a Guatemala porque tienen unos coloridos divinos, jajaspes bellos. Y los diseños se enfocan a todo el mundo, a hombres, a mujeres, a niños, a niñas y a mascotas. Pero especialmente enfocamos a los chicos como yo, porque nos cuesta conseguir ropa. Fue invitada para la Fashion Week de Londres, donde destacó con sus diseños y gran carisma. La cadena BBC la nombró una de las 100 mujeres más influyentes del mundo. Yo hago con las manos, hago con el amor que tengo. Yo transmito los sentimientos. Ahí yo propongo, me propongo a mi cariño, a mi alma en los diseños. En Guatemala la nominaron como guatemalteca ilustre y ganó en la categoría elegida por el público. Estoy muy contenta, estoy muy orgullosa de mí misma, que me han nominado como guatemalteca ilustre y que estoy muy feliz que yo gané. Ya elegida por el público, gracias a guatemalteca ilustre por creer en mí, por conocer en mí, por estar en todo el momento que realmente yo tenía la posibilidad de estar con ustedes. Estoy un montón. Isabela Esprímul, por el amor que transmite en todo lo que hace, es la guatemalteca ilustre en la categoría elegida por el público de Universales.